Un cigarrillo, la lluvia y tú, me trastornan Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco La posesión del momento, ya se olvidó del invierno Y a la ventana se asoma, buscando sus brazos muertos Cupido mira desde un cristal de locura Crea imposible de embotación a la luna La melodía salvaje, que está inventando la noche Se detiene nuestro instante, con incanido reproche Un cigarrillo, la lluvia y tú, me trastornan Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco Cuando se acuerde la aurora, de arrebatarnos los sueños Serán pétalos de otoño, no podrán nunca barrerlos Un cigarrillo, la lluvia y tú, me trastornan Me trastornan, me trastornan